¡Suscríbete al canal! ¡Que se ve los otros! ¡Que se ve los otros! ¡Sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue! Llegamos todos los siete patones morir en su marcha. ¡Las venen como Roque! ¡Qué bonito, señores! ¡Dónde están las gentes y gotas! ¡Y mancha y crimen está! ¡Y no se te lo que la hacha! ¡Y te fuiste el paso de estar! ¡Y más que la hacha! ¡Las venen como Roque! ¡Y señor, señores! ¡Aquí se ve los otros! ¡Sí, cogemoslo no! ¡Haz para allá! ¡Haz para allá! ¡Cantos sin ti! ¡Que se ve los otros! ¡Sigue bailando! ¡Y se ve los otros! ¡Oh, chas, chores! ¡Cantos sin ti! ¡Banguide, bigote, bigote! ¡Banguide, bigote! ¡Banguide, bigote, bigote, bigote! ¡Allí tiene conguita de la madrid de la Canta, de los norte de Gila! ¡Banguide, bigote! ¡Suscríbete al canal!